Muy buenos días a todos Quisiera saber si están viendo la pantalla Y si me pueden escuchar perfectamente ¿Me pueden escribir por favor? ¿Me pueden escribir por favor? ¿Me pueden confirmar si está bien el audio y si ven la pantalla? ¿Me pueden escribir por favor? 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 ¿Alguien? Muy buenos días, ¿cómo están? Disculpenos, iniciamos el lección un poquito tarde porque tuvimos algunos problemas con Zoom como que no está habiendo conectividad entre Zoom entre la plataforma Zoom y Facebook entonces no nos estaba dejando leer el live entonces no podíamos hacerlo por ahí para que pues tener la cámara y todas las herramientas necesarias pero bueno, lo hacemos por acá sin ningún problema sin cámara y ya después miramos como arreglamos para futuros lives el asunto con otra plataforma multistreaming por ahora entonces hagámoslo de esta manera y ya después vamos configurando el estado bueno, para contarles un poco a los que se están uniendo entonces hoy tenemos un live de, se llama tipo de órdenes en MT4 pero antes de eso les quiero hablar un poquito sobre el broker recuerden que tanto este live como los webinars que estamos transmitiendo todos los miércoles y jueves en horas de la tarde para Latinoamérica son proporcionadas por el broker Equity es para que conozcan un poco más de esto les voy a hablar un poquito del broker rápidamente entonces Equity tiene regulación en el FC en Reino Unido en Jordan en la Jordan Securities Commission en Dubai en Multicomodity Center en Securities Commodities Authority ambas en Emiratos Árabes Unidos entonces tenemos esas tres fuertes regulaciones ¿por qué es importante conocer esto? porque básicamente estas son las regulaciones donde los fondos de los clientes están protegidos entonces recuerdo muchas veces que el aliado número uno y número dos de los clientes cuando están empezando a hacer trading es tanto la plataforma que usen como el broker que escojan porque de nada les sirve tener muchos conocimientos y ser muy buenos en el trading si los fondos que tienen los clientes corren peligro entonces por eso mencionamos mucho el tema de siempre la regulación y demás para que lo tengan en cuenta y no haya ningún problema con eso además de esto, las plataformas que ofrecemos en Equity son la plataforma más conocida que están viendo en este momento que es MetaTrader 4 entonces para que lo sepan y también tenemos WebTrader entonces para la gente que está iniciando si es un poco más cómodo utilizar el WebTrader ustedes lo pueden abrir en Mozilla, lo pueden abrir en Chrome en Internet Explorer pero la más completa es en MetaTrader 4 entonces traten como de hacerse la idea con la plataforma MetaTrader porque es de verdad la plataforma más completa y donde van a poder encontrar todas las herramientas necesarias o las herramientas que quieran usar para poder hacer trading de la mejor manera por eso nosotros ofrecemos esta plataforma ya lleva mucho tiempo en el mercado y ya es muy conocida en el medio para todo el mundo que hace trading profesionalmente y demás también les quería contar un poco de los productos que manejamos actualmente entonces tenemos pues más de 60 pares o productos de Forex, de FX con las principales monedas como el euro, el dólar, la libra esterlina, el dólar canadiense, el dólar francos y demás también manejamos el mercado de índices tenemos acceso al mercado de futuros de índices donde pueden encontrar los índices europeos, norteamericanos, asiáticos en general como el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, etcétera, etcétera también manejamos el mercado de commodities donde pueden encontrar el oro, el petróleo, la plata, el platino, etcétera a diferencia de nuestros competidores, si nos caracterizamos por tener una gran gama de acciones entonces tenemos acciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido para que vayan sabiendo un poco entonces por ejemplo ustedes van a poder encontrar acciones como Tesla, Disney, Netflix, Shell, entre otras y particularmente en Latinoamérica estamos manejando algunas acciones de países latinoamericanos para que digamos que sea más beneficioso para nuestros clientes por ejemplo acciones de Argentina ustedes pueden encontrar Mercado Libre y Despegar de Brasil pueden encontrar Petrobras y Itaú de Colombia pueden encontrar Valcolombia, Copetrol, Grupo Aval en México pueden encontrar Cemex, Televisa, etcétera entonces para que vayan conociendo un poco de eso y ya pues si ya tienen experiencia y demás y han visto los spreads han visto la plataforma, los productos pues ya se pueden animar para depositar con nosotros no van a tener ningún problema con eso los depósitos los tenemos en Neteller, Skrill, transferencia bancaria directa tarjeta de crédito, lo usual y además de esto estamos manejando algo que es como un depósito específico por país entonces cuando ustedes estén en su portal del cliente en la página de Equity él les va a decir como una pestaña en donde dice solución local y les aparece la bandera de su país ahí ustedes pueden encontrar pagos específicos en el país donde se encuentren les pongo un ejemplo, en Argentina a los clientes argentinos les aparece Rapid Pago y Pago Fácil en Colombia les aparece Efecti, PS, Valoto en Chile les aparece Walmart en México les aparece 7-Eleven, Oxxo, etcétera, etcétera como para que sepan un poco más de esto y ya por último para terminar la introducción rápidamente obviamente estamos en proceso de sacar nuestra tarjeta débito del broker Equity para nuestros clientes entonces si ustedes son clientes, tienen cuenta real con depósitos pueden acceder a esta tarjeta y básicamente lo que les permite es manejar los fondos de Equity por medio de una tarjeta para hacer pagos o para retirar en cajeros o entidades bancarias sus fondos o sus utilidades entonces para que sepan también un poco de eso si quieren después les mandamos más información entonces antes de empezar a hablar ya de los tipos de ONN así les recomiendo un poco todo el tiempo yo voy a estar hablando y entonces puede que salgan muchas dudas en general entonces sí les recomiendo escribir ahí en el chat cualquier duda que tengan que yo trataré de respondérselas lo más ameno posible y si no, al final les voy a dejar como un tiempo para que puedan responder todas sus dudas y preguntas si quieren entonces ahí también para que sepan esto listo entonces no siendo más empecemos hoy vamos a hablar de los tipos de órdenes en MetaTrader entonces como están viendo en la pantalla aquí ya tenemos la plataforma MetaTrader como tal pues ahí la tenemos con un gráfico aquí estamos viendo el gráfico de Facebook en este momento entonces ahí estamos viendo el gráfico de Facebook en velas diarias para que lo vean ahí de esa manera ¿qué pasa? ¿por qué decidimos hablar de este tema hoy? ¿por qué decidimos hablar de los tipos de órdenes en el mercado? ya sea en el mercado accionario de commodities de forex de opciones, etcétera porque digamos que muchas veces cuando los clientes entran a operar el problema no es que no hayan hecho bien el análisis de los activos sino que no hacen bien el tema de colocar el tipo de órdenes que se acomode al contexto ¿sí? entonces entonces muchas veces les va a pasar o les habrá pasado que que ustedes pierdan dinero o o no mitigan pérdidas es por no digamos no colocar órdenes adecuadamente ¿sí? por eso es muy importante diferenciar los tipos de órdenes que se presentan en la plataforma ya sean las a mercadoras pendientes y que sepan cómo usarlas dependiendo del contexto en el que se encuentren ¿sí? recuerden que hay demasiados tipos de de traders entonces están los scalpers los intraday los swing traders y no todos los traders van a usar van a usar el mismo tipo de órdenes ¿sí? por ejemplo los scalpers son más de utilizar órdenes instantáneas porque hacen la operación en minutos o casi en segundos y ya los los que son traders más a largo plazo pues usan más órdenes pendientes porque tienen objetivos ya mucho más digamos que contexto más macroeconómico y y demás ¿sí? entonces para que diferenciamos esto entonces ¿qué les voy a mostrar de digamos que de de primeras? ustedes pueden si abren esta pestaña que está aquí en la parte izquierda ustedes pueden hacer una orden rápidamente a mercado ¿sí? entonces empecemos por ahí ¿qué significa una orden a mercado? o una orden instantánea que cuando ustedes le den clic o opriman el botón del cuadro donde aparece la orden ustedes van a entrar en el precio en el instante en que ponen la orden ¿sí? entonces si ustedes hacen el clic en el cuadro en el instante en que ponen la orden ya ya va a estar su posición abierta y van a entrar a ganar o a perder dinero según sea el caso entonces este tipo de órdenes es muy digamos que muy común pero muchas veces no es la manera más correcta de hacer trading ¿sí? entonces voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo ustedes digamos si estamos en Facebook entonces ponen ponen aquí el cuadrito que desaparece en la izquierda le ponen la cantidad de lo muy que quieran operar y ponen comprar o vender entonces digamos que queremos comprar ahí ya de una vez como pueden ver nos salió la orden en la parte de acá de arriba ya nos sale la orden de compra y aquí en la parte de abajo en el cuadro déjenme les muestro un poco mejor ya nos sale ahí que compramos Facebook a tal precio no tenemos stop loss no tenemos take profit y en este momento está en este precio y vamos perdiendo menos 0.02 dólares ¿sí? en promedio entonces ya ya entré al mercado ya tengo mi orden y está el asunto ¿qué pasa? muchas veces este tipo de órdenes es muy fácil de hacer ustedes solo van al cuadro le van a comprar o vender lo que quieran hacer y ya ahí les va a salir todo el tipo de órdenes pero muchas veces no es la manera más correcta de entrar al mercado ¿por qué? porque cuando ustedes se meten en su computador en su celular donde estén viendo el mercado hacen su análisis del activo empiezan a mirar las gráficas empiezan digamos que por ejemplo entonces aquí ponga que aquí tiene una resistencia que pues por aquí hay otro soporte demás que ya cruzó la resistencia entonces ustedes empiezan a hacer su análisis digamos que entonces tenemos que Facebook tiene tendencia alcista ¿cierto? entonces que aquí que aquí por ejemplo particularmente un momento aquí les entonces aquí por ejemplo tenemos una zona de congestión ¿sí? entonces un poco de lateralidad entonces ustedes están haciendo todo su análisis y dicen listo yo entonces yo creo que como se rompió la resistencia es tendencia alcista vamos a a a tener que en común que Facebook como tal va a atender a crecer ¿cierto? entonces vamos a seguir creciendo entonces yo quiero comprar ya ¿qué sucede? muchas veces en el momento donde ustedes hacen análisis en vivo no es el mejor momento para comprar o para vender porque puede que el precio no esté no esté acorde al análisis que ustedes hicieron ¿cierto? entonces por ejemplo aquí si nosotros compramos estamos comprando literalmente en el precio máximo que ha tenido Facebook desde diciembre más o menos del 2019 ¿sí? entonces literalmente estamos comprando en el precio máximo del día y del último año entonces puede que esa no sea la mejor opción puede que hubiera sido una mejor opción esperar a que baje un poco a que toque otra vez el soporte generalmente lo hacen las tendencias comprar más barato y ahí sí esperar que la tendencia siga ¿cierto? porque muchas veces lo que les puede pasar es que si ustedes compran muy alto pues si pueden un stop loss muy chiquito o muy cerca digamos por acá por debajo de la del soporte puede es muy imposible que la tendencia se devuelva toque el stop y siga creciendo entonces ustedes perdían dinero y si tenían razón entonces la tendencia sigue creciendo pero ustedes pierden dinero ¿sí? entonces eso es lo que lo que lo que tiende a molestar por eso muchas veces no es no es digamos la mejor manera no no estoy diciendo que sea malo sino que no es la mejor manera de entrar con una orden a mercado es decir una orden instantánea como lo pueden hacer con el cuadro de acá ¿sí? entonces tienen que tener en cuenta eso porque muchas veces hemos visto que muchos de nuestros clientes pierden grandes cantidades de dinero por no entrar en el mejor precio entonces para que lo tengan en cuenta recuerden que a medida que esté hablando si tienen alguna duda pregunta me pueden escribir ya sea del broker o de lo que yo estoy explicando el día de hoy ¿sí? igual déjenme les voy a dejar mi correo en los comentarios ahí ustedes me pueden escribir y de cualquier duda que tengan y con mucho gusto yo les estaré respondiendo ya después si quieren como que el tema sea más privado y demás ¿listo? ahí se los dejo y si quieren más adelante nosotros tenemos un canal de webinars y demás también si quieren se los dejo por ahí para que para que vean todos los webinars que hemos grabado y demás espero que estén viendo eso también listo entonces eso en cuanto a las órdenes al mercado recuerden que ustedes pueden acceder muy fácil con el cuadro de acá y y y pueden acceder al mercado en el momento en vivo que estén instantáneamente ya se les va a comprar o a vender ¿sí? es para que sepan un poco de eso ¿qué pasa? eh voy a cerrar todo esto es para que no nos confundamos tanto listo ya cerramos todo eso vamos a un poco de esto vamos a hablar entonces de las órdenes pendientes entonces ya vimos la orden a mercado hablemos un poco más de las órdenes pendientes ¿cómo accedemos a las órdenes pendientes? si ustedes ven el cuadro de acá eh donde aparece new order eh a ustedes de pronto les sale nueva orden si lo tienen en inglés o en español eso depende entonces usted le da clic acá y le sale este cuadro de acá este cuadro si va a ser ya mucho más elaborado que el cuadro inicial que usamos que que nos aparecía aquí ¿sí ven? ya mucho más elaborado tiene más muchas más características y y parámetros que nos 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 dice que podemos que podemos usar entonces vamos a usar como tal este este cuadro entonces voy a explicarlo déjenme les cambio la gráfica voy a explicarles una por una en qué consisten las órdenes en las que podemos entrar cuando cuando abrimos el cuadro de nueva orden y nos salen todo tipo de órdenes ¿sí? entonces primero que les va a preguntar él ¿en qué símbolo ustedes quieren operar? entonces en este momento estamos en el en los en los futuros sobre el petróleo ¿sí? entonces aquí estamos sobre los futuros del petróleo ustedes ahí pueden elegir el producto que quieran entonces si quieren forex si quieren alguna acción en este momento nos vamos a quedar sobre los con los futuros sobre el petróleo les dice entonces el ticker qué significa y cuándo expira ¿sí? esta fecha es muy importante porque recuerden que particularmente en los futuros la fecha de expiración es la fecha en donde ustedes les van a cobrar el swap del futuro ¿sí? ¿por qué les cobran ustedes algo cuando o el swap cuando tienen el futuro abierto? porque cambian de contrato entonces recuerden que los los el mercado de futuros es un mercado de contratos que aproximadamente o generalmente cada tres meses se cambian los contratos porque se vencen entonces ¿qué hace el broker? o ¿qué hacemos nosotros? nosotros hacemos un ajuste de contrato y por eso es que ustedes van a ver que casualmente el oro y el petróleo aproximadamente cada tres meses van a cambiar el precio abruptamente cuando cierre el mercado porque se está cambiando el contrato pero eso también es un costo para los clientes ¿sí? entonces es importante tener esa fecha en cuenta entonces en este caso el 18 de agosto del 2020 es decir en 12 días exactamente se vencen los contratos de futuros del petróleo entonces si ustedes como clientes tienen cuentas tienen operaciones abiertas de compra o venta en el petróleo van a reflejar un swap o un cobro por parte del broker ¿sí? y es totalmente normal porque se está ajustando al nuevo contrato ¿sí? es por esto que pasa entonces si operan mucho con futuros y de commodities o índices no commodities es más común les va a pasar esto ¿sí? entonces para que tengan un poco de cuidado con la fecha de expiración entonces bueno tenemos el petróleo digamos que vamos a comprar un lote entonces recuerden que un lote depende de de en qué activo estén operando pero es alrededor o se maneja alrededor de 100 mil dólares ¿sí? entonces siempre piensan en un lote como alrededor de 100 mil dólares en los commodities cambia puede ser 70 mil 80 mil o 120 mil pero siempre va a ser alrededor de ese número entonces bueno vamos a decirle que queremos entonces bueno vamos a comprar ya tenemos que el petróleo está en aproximadamente 40 dólares entonces le decimos que queremos un stop loss de 35 y queremos un take profit de 45 ¿sí? si ustedes lo hacen ya y le ponen un comentario entonces lo que ustedes quieran ponerle como entré porque rompió resistencia ¿sí? entonces como para que se guíen por eso listo entonces ahí ya les aparece el abort con su stop loss con su take profit y todo todo lo que tienen que hacer ¿qué sucede? espera un momento aquí cambio para que vean un poco mejor ¿qué sucede con esto? esto para que lo vean un poquito mejor ¿qué sucede con esto? muchas veces este no puedo hacer no puedo haber sido el mejor punto para entrar en el petróleo ¿cierto? entonces por eso es donde vamos a empezar a usar el tipo de órdenes pendientes entonces ¿qué pasa? quitemos esta operación digamos que no entramos al mercado sino que vamos a hacer un análisis más un poco más profundo del asunto entonces ¿qué pasa si nosotros hacemos nueva orden otra vez un lote que queremos un stop loss de entonces pongámosle otra vez 35 dólares queremos ganar entonces que se vaya por allá a 45 dólares pero en este caso nosotros ya no queremos que el petróleo entre en este momento sino cuando cruce esta resistencia ¿cierto? entonces aquí tenemos una resistencia en el precio 42.465 ¿cierto? entonces ¿qué hago yo para aprovechar esa resistencia? o ¿cómo haría yo el análisis para poder aprovechar ese tipo de jugadas? entonces yo digo listo si el petróleo cruza la resistencia con fuerza como ya lo hizo una vez pero se devolvió es decir que está como en indecisión el activo entonces si la vuelve a cruzar con fuerza yo voy a meterme en ese en ese activo para aprovechar el movimiento entonces yo considero que esta resistencia se va a cruzar con fuerza y va a seguir subiendo cuando esté aproximadamente por acá en 43 ¿sí? entonces si yo veo que esta resistencia se cruza en 43 ahí yo quiero comprar y quiero aprovechar el movimiento ¿qué tipo de orden podemos usar en ese caso? la orden llamada buy stop ¿qué significa? buy stop que ustedes compran a un precio más alto del precio actual del mercado ¿sí? es como si compraran más caro pero ¿por qué lo están haciendo? para confirmar un movimiento ¿sí? entonces ¿qué nos puede pasar? si nosotros compramos ahorita puede que el precio respete la resistencia y se vaya para abajo ¿sí? cosa que no nos pasaría con un buy stop porque nosotros en el buy stop estamos esperando a que en algún momento de de el horario de trading del petróleo se tome el precio después de la resistencia y ahí sí entremos al mercado entonces si aquí ponemos orden pendiente y le ponemos buy stop esa es la primera orden que vamos a ver entonces vamos a comprar por encima del precio actual entonces el precio actual está en 42 nosotros queremos comprar en 43 es decir a un precio más alto del precio actual entonces le vamos a poner 43 ¿por qué? porque estamos esperando a que se rompa la resistencia ese es el análisis que acabamos de hacer y por eso lo vamos a mantener así entonces si quieren pongámosle aquí 50 de take profit y lo vamos a ganar en 43 y aquí le pueden siguen que les aparece como un cuadro que dice como ¿cuándo quieren que usted cuando quiere usted que la orden se anule? recuerden que esta va a ser una orden que va a quedar pendiente es decir se va a activar hasta que el precio hasta que el precio del petróleo de los futuros del petróleo toque el el número 43 si no nunca llega a tocar el número 43 nunca se va a activar la orden entonces para que lo sepan entonces yo digo listo quiero que expire la otra semana el viernes entonces yo hasta el viernes estoy dispuesto a meterme en el petróleo si no llega a suceder entonces yo no me voy a meter y no no voy a correr ningún problema con esto entonces ya la pongo y ahí ya me pone la orden pendiente entonces si ven ahí puso buy stop tan orden número tal un lote con su respectivo stop loss take profit y listo así quedamos entonces aquí les aparece en la parte de abajo si ustedes saben una orden a mercado recuerden que las órdenes se separan por esta línea acá donde les aparece el balance el equity el margen etcétera si entonces en la parte de arriba les va a aparecer las órdenes que tienen abiertas y abajo les aparecen las pendientes en donde no donde todavía no se han activado solo se van a activar hasta que hasta que toque el precio entonces miren aquí ven la diferencia esta es la orden que acabamos de abrir la de mercado y esta es la orden pendiente si bien entonces la de mercado ya está ganando perdiendo dinero esta va a empezar a ganar una vez se active es decir una vez llegue a 43 en cualquier momento del día recuerden que si ustedes tienen cerrada la plataforma de igual manera les va se les va a activar porque ya queda registrada la orden en el sistema entonces si ustedes dejan sus órdenes pendientes y se van a a digamos no sé salen al banco a hacer las vueltas que tienen que hacer día a día pues su orden va a quedar ahí activada y se va a activar según los parámetros que ustedes le dieran entonces para que lo sepan así entonces generalmente para que se usa el buy stop para situaciones como esto si ustedes quieren digamos que apuntar a que estamos en un en un movimiento un poco lateral y se rompe la lateralidad es decir se rompe la resistencia de ese movimiento lateral ustedes pueden utilizar un buy stop para confirmar la fuerza si es básicamente para eso para confirmar la fuerza entonces allá tenemos nuestro buy stop con nuestro take profit nuestro stop loss listo para que lo sepan un poco entonces esa básicamente es buy stop no tiene ningún misterio y la pueden aprovechar para este tipo de situaciones no es la única pero es generalmente en donde más se usa el tema de la buy stop para confirmar la ruptura de una resistencia y demás o la ruptura de una tendencia como lo que ustedes quieran analizar y demás listo entonces ahí estamos en el petróleo vamos ahora a la acción de A10 entonces vamos a hacer el mismo ejercicio entonces aquí tenemos la acción de A10 también la tenemos en el gráfico diario vamos a digamos que aquí esto es una pequeña zona de congestión esto que vemos acá espero que les cambie el color para que lo vean mejor pongamosle color este color listo tenemos zona de congestión tenemos que aquí hay un soporte importante ¿cierto? entonces podemos decir que aquí hay una resistencia que aquí hay otra otra especie de resistencia y demás listo y ¿qué pasa? entonces venía tendencia al cista pero la tendencia se rompió ¿sí? entonces estamos en zona de congestión en A10 en el gráfico diario entonces ¿qué puede pasar? digamos que en esta en esta ocasión o digamos que en este contexto en específico entonces yo veo que estábamos en zona de congestión que veníamos de una tendencia al cista en la acción de A10 en Estados Unidos y digo listo la tendencia al cista como tal ya llegó a su fin ya casi que se podría decir que llegó a su fin estamos en zona de congestión y yo creo entonces que va a bajar ¿sí? entonces yo hice mi análisis miré las noticias de A10 no les está yendo tan bien no sacaron borde los resultados etcétera etcétera y llegamos a la hipotética conclusión de que va a bajar ¿listo? entonces ahí ¿qué puedo hacer yo? aquí para ver entonces el tema del sell stop entonces yo digo listo a ver si los pongo con números para que sepamos un poco mejor entonces aquí ponemos un número un poco más grande si quiere y lo ponemos negro listo 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 entonces decimos listo tenemos una un un soporte importante en el nivel de 232.02 ¿sí? para la acción de A10 entonces yo ya hice mi análisis creo que va a bajar creo que se va a romper la tendencia y demás entonces yo creo que que va a romper el soporte importante entonces digo listo yo quiero aprovechar es cuando este soporte se rompa con fuerza entonces esta zona de acá yo quiero que se rompa con fuerza para yo estar seguro de de entrar como tal a la posición de entrar a a vender la acción de Adidas porque ya se agotó la la tendencia al cista como tal como lo estamos viendo actualmente ahí que puedo usar yo ahí ya no uso buy stop sino uso la orden llamada sel stop ¿qué significa? en este momento el mercado de Adidas está a un precio de 244 dólares si la resistencia la tenemos el soporte perdón lo tenemos en 232 dólares y entonces yo creo que por ejemplo el por poner un ejemplo entonces en 226 dólares yo considero que ya se rompe como tal el soporte si entonces digo que cuando llegue 226 dólares el precio ya la tendencia cambió y se eliminó la tendencia al cista se eliminó el el movimiento lateral que lleva que lleva trayendo durante todo este tiempo y ya entramos a una nueva tendencia bajista entonces ahí utilizo la sel stop ¿sí? para ese caso en específico entonces ¿cómo la vamos a usar? una vez más nueva orden vamos a Adidas digamos que le ponemos de volumen también 1 en este caso no utilicemos ni stop loss ni take profit solo para ver el ejercicio pongámosle orden pendiente pongámosle sel stop entonces que vamos a comprar un precio más bajo vamos perdón vamos a vender a un precio más bajo del que se encuentra Adidas ¿sí? nos vamos a ir en corto a un precio más abajo para confirmar en la fuerza y vamos a poner el precio entonces 226 dólares entonces en este caso yo no quiero que se venza porque es una orden que va a pasar como estamos viendo el gráfico diario en largo plazo entonces yo no quiero que se venza ni nada por el estilo entonces la voy a dejar abierta cuando se active yo la voy a dejar ahí que el sistema se encargue de todo y voy a esperar que se activa la orden y demás entonces vamos a hacerla sel stop y la ponemos bueno espera un momento que el mercado está cerrado en Adidas entonces sí el mercado está cerrado en Adidas no podemos hacerlo pero bueno vamos a hacerlo si quieren entonces con otro activo vamos a hacerlo con 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 una moneda entonces esperen les busco algo por ahí para hacer el mismo ejercicio rápidamente tan no sirve no sirve yo creo que esta nos sirve un poco más entonces esperen se le ha acomodo hago un análisis rápido tan resistencia tenemos una tendencia zona de congestión ¿sí? listo y ponemos entonces aquí un soporte listo perfecto entonces hacemos el mismo ejercicio creemos que la zona de congestión se va a romper y queremos vender por abajo entonces en este caso vamos a vender por acá por acá en 0 63 72 en este momento estamos en un par de monedas listo entonces nueva orden tan pending order sell stop y le ponemos lo que habíamos visto entonces era tan por aquí 0 63 61 6 0 0 63 61 6 ¿cierto? la vamos a poner no le vamos a poner expiración y ya y ahí queda activado entonces no le pusimos stop lo dinar sino nosotros aquí ¿qué estamos haciendo? estamos considerando que en esta gráfica en específico cuando se cruce toda esta zona cuando el precio cruce toda esta zona el precio actualmente es aproximadamente 0 65 65 ¿sí? y nosotros lo queremos vender o sea ahí nos encortó en 0 63 59 vamos a esperar que cruce toda esta zona para estar seguros por así decirlo de que la fuerza ya no es alcista sino que vamos a tener una fuerza bajista y ahí vamos a entrar a vender aprovechar una tendencia bajista entonces hasta que yo no esté seguro no voy a entrar en ese mercado entonces aquí tenemos el ejemplo de sell stop también si queremos que una lateralidad una tendencia o un soporte se rompa con fuerza podemos utilizar la orden pendiente de sell stop perfectamente para para lograr esto ¿listo? para que se logre correctamente entonces para que para que lo vayamos viendo ahí listo esto en cuanto a sell stop hasta aquí hay alguien que tenga alguna pregunta o inquietud o que quiera decir algo recuerden que me pueden escribir en los comentarios y y y yo les resuelvo las dudas que tengan voy un poco rápido pero pues por temas de tiempo nos toca así no podemos verlo más específicamente así les quería recomendar hoy por la tarde aproximadamente a las 7 de la de la tarde de la noche de Nueva York generalmente 6 de la tarde en Latinoamérica en general para todos los países hay un webinar que tenemos con Raúl entonces se llama ¿qué esperas del mercado este mes? actualidad de mercados entonces para ver como las perspectivas que tenemos para agosto y demás está muy interesante Raúl tiene varias especializaciones en temas macroeconómicos entonces para que vean y lo escuchen y vean que que podemos esperar del mercado hoy ya con lo que les estoy explicando yo acá pues pueden complementar y ya saben qué tipo de órdenes usar para aprovechar el mercado de agosto listo entonces si quieren les voy a dejar el link por aquí tengo el link para que se registren si no lo han hecho ahí se los dejo en los comentarios listo ahí está entonces recuerden a las 6 de la tarde tenemos el webinar de 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 qué esperas del mercado este mes para que le echen una mirada y y pueden asistir si tienen tiempo si no tienen ningún problema y si tienen interés en lo que puede pasar durante el mes con con los mercados financieros en general estaré hablando de commodities de acciones de índices de monedas etcétera entonces para que para que vean y se informen un poco si no si no están informados un poco del mercado también está bastante interesante listo continuemos entonces rápidamente ya vimos las dos órdenes stop entonces vamos a tener dos órdenes stop y dos órdenes que se llaman las órdenes límite las límite ya son un poquito más diferentes y más digamos que poco más provechosas de usar entonces vamos a a explicarlas de una mejor manera listo entonces recuerden buy stop cuando queremos que se rompa un movimiento al alza y se le stop cuando queremos que se rompa un movimiento con fuerza si estamos básicamente confirmando la fuerza del del movimiento listo vamos a ver entonces la orden buy limit como la tenemos acá entonces en este caso estamos viendo el euro en comparación al dólar el euro dólar uno de los pares de monedas más famosos que van a encontrar en la plataforma entonces en el euro dólar digamos que a grandes rasgos si estábamos en una zona un poco de congestión bastante grande aquí entonces soporte y resistencia pero aquí podemos ver que hay una tendencia alcista en el digamos que en el mediano plazo si entonces desde abril hasta agosto se va a tener una fuerte tendencia alcista pues ya saben por temas de de que Europa se ha venido recuperando de la pandemia hay incertidumbre política en Estados Unidos Estados Unidos también todavía está muy golpeado económicamente y socialmente por el tema del coronavirus entonces todo esto se puede explicar para la debilidad del dólar y la fortaleza del euro que el euro está teniendo respecto al dólar entonces por eso la gráfica es ascendente en las últimas semanas y podemos esperar que se mantenga así hasta que veamos datos importantes como el Enfanty ah para recordarles un poco mañana sabe el dato más importante de agosto que son las nominadas el pago de no minas no agrícolas para Estados Unidos básicamente es un dato que refleja mucho la situación de empleo entonces echen una mirada porque mañana en horas de la mañana se publica y es un dato que puede dar pie para que se creen o se eliminen tendencias en varias monedas en varias pares de FX entonces para que le echen una mirada básicamente es el dato más importante del mes sale el primer viernes de cada mes si no estoy mal entonces para que tengan en cuenta eso es básicamente un dato que refleja la situación de empleo de Estados Unidos y recuerden que en Estados Unidos el empleo es un indicador muy fuerte de cómo está la situación económica entonces de eso se basan para a veces los fondos y los traders para considerar que hay fuerza o poca fuerza en el dólar americano ¿listo? para que vean un poco eso entonces decimos que teníamos una tendencia alcista ¿qué podemos hacer acá? entonces si ustedes quisieran entrar ya pues hacer una orden de mercado digo yo quiero comprar ya el euro dólar y quiero que eso siga creciendo ¿sí? pero como estamos viendo como que no es la mejor opción ¿cierto? entonces se puede ver ustedes si si trazan los rangos de la tendencia entonces siempre ven que hay como un movimiento paralelo entonces empieza a crecer toca este punto retrocede vuelve a crecer toca este punto y puede que vuelva a retroceder y siga así o sea las tendencias nunca nunca se mueven en una línea recta recuerden eso ellas siempre van a tener sus picos sus valles sus picos sus valles van a ser como ondas ¿sí? entonces van a crecer en ondas entonces siempre es muy normal que cuando crece muy acelerado haya una especie de corrección que se puede dar primero por datos macroeconómicos segundo porque los traders o los fondos están saliendo o liquidando sus posiciones ¿sí? entonces hay un momento de retroceso y vuelve a continuar la tendencia hay un momento de retroceso y vuelve a continuar la tendencia siempre las tendencias van a haber o generalmente las tendencias se van a mover de esa manera ¿sí? entonces para que para que lo sepan un poco más entonces ¿qué podemos hacer acá? podemos hacer tener el primer escenario que es comprar ya entonces yo quiero comprar ya y quiero esperar que eso suba lo que tenga que subir pero yo quiero entrar al mercado ya o podemos tener el segundo escenario donde yo puedo decir oiga estamos en una tendencia alcista que demuestra fuerza ¿sí? no hay señales prontas o tempranas de que se vaya a acabar pero yo considero que en este momento el precio está muy alto para comprar ya ¿sí? es decir yo considero que ya está muy tarde para entrar a aprovechar la tendencia a eso es a lo que me refiero entonces yo lo que puedo hacer yo quiero esperar entonces a que retroceda un poco ¿sí? que descanse el movimiento y ahí sí aprovechar para seguir comprando ¿sí? entonces yo quiero que esperar a que aproximadamente por acá hasta por acá retroceda el precio ¿cierto? y ahí sí continúe creciendo continúe creciendo normalmente sin ningún problema ¿no es cierto? ¿listo? entonces ahí vamos ahí es donde en ese caso en específico cuando tenemos una tendencia así que estamos viendo tan clara como la del euro dólar es donde podemos entrar a usar la orden buy limit ¿sí? entonces ahí ¿qué vamos a hacer? o ¿qué nos va a permitir hacer la orden? nos va a permitir comprar a un precio más barato del precio actual del mercado ¿sí? entonces si compramos a un precio más barato y esperamos a que la tendencia siga creciendo básicamente eso es lo que va a hacer la orden entonces hagámosla entonces digamos que entonces tenemos euro dólar digamos que vamos a comprar un lote no pongamos stop loss ni tech profit todavía en un momento pongo esto en cero le vamos a poner seguir la tendencia pay me order orden pendiente buy limit ¿sí? y entonces vamos a decir listo yo voy a esperar que corrija aproximadamente hasta por acá entonces está el precio de 1.16.81 ¿sí? entonces ponemos nuestro precio 1.16.81 y listo no le vamos a poner que se venza la orden sino le vamos a dejar ahí que el movimiento espere entonces la ponemos bien listo entonces ya el sistema entiende que nosotros estamos en una tendencia si quieren quitémosla de arriba para que nos confundamos entonces nosotros estamos en una tendencia alcista el precio ahorita es de 1.18.50 pero nosotros queremos comprar en 1.16.79 es decir nosotros queremos esperar que el movimiento corrija y ahí sí aprovechar el máximo movimiento de la tendencia ¿sí? eso es básicamente el escenario que estamos proponiendo porque consideramos que ya que ya está muy caro el precio ¿sí? que no es el mejor momento para entrar en el mercado en este momento ¿cierto? entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo con el buy limit lo pueden usar para aprovechar correcciones en tendencias eso es generalmente digamos el uso que le dan la mayoría de nuestros clientes para poder aprovechar las tendencias ¿sí? para que aprovechen el movimiento a largo plazo a mediano plazo o en la temporalidad que ustedes estén operando sin ningún problema ¿listo? entonces para que conozcamos un poco más de esto entonces ya ya vimos buy limit ya lo entendimos cuando tengamos una corrección aquí vamos a comprar y vamos a seguir aprovechando el movimiento tendencial hacia arriba ¿listo? veamos ahora sell limit entonces es un movimiento bastante parecido entonces aquí tenemos vamos a trazar algunas líneas para que veamos tan suporte importante nivel acá entonces si quieren tracemos otra línea acá para ver un poco mejor esto ¿listo? listo entonces nuevamente entonces aquí tenemos el dólar contra ayer tenemos una tendencia bajista a largo plazo ¿sí? aquí es donde podemos usar la 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 orden de limit a la inversa entonces en este en este caso no la vamos a usar para comprar sino para vender es una una orden vendedora entonces vamos a proponer el mismo cenario entonces digamos que venimos en una tendencia bajista entre estos dos canales más o menos y nosotros ¿qué queremos hacer? nosotros queremos esperar a que suba un poco más ¿sí? para seguir vendiendo queremos comprar un precio mejor que el precio que nos da el mercado para seguir aprovechando el movimiento entonces básicamente eso es en lo que nos vamos a concentrar para eso vamos a usar la orden C limit entonces rápidamente entonces decimos listo el mercado en este momento está en 1.0550 más o menos nosotros queremos vender queremos irnos en corto cuando estemos en 1.0691 ¿sí? más o menos entonces queremos que llegue hasta acá y ahí vamos a empezar a vender más o menos por acá un círculo para que vean más o menos por acá nosotros queremos vender ¿sí? queremos que corrija un poco el movimiento tendencial que se recupere un poco el movimiento seguimos creyendo que va a caer porque no hay ninguna señal de que la tendencia se vaya a terminar en el corto plazo entonces nosotros lo único que queremos hacer es saber aprovechar más el movimiento aprovecharlo de una mejor manera entonces nuevamente vamos acá a un lote vamos a orden pendiente vamos a sell limit y ahí ponemos nuestro precio entonces ponemos un precio por acá 1.0635 ¿sí? ponemos nuestro precio 1.0635 punto 35 y ahí ya queda nuestro orden entonces ¿qué le acabamos de decir a la plataforma a Metatrader? le acabamos de decir oiga cuando el precio se devuelva hasta acá venda si el precio llega a subir hasta acá venda porque yo creo que esto va a seguir bajando en el largo plazo entonces yo quiero aprovechar la corrección para vender a un precio mejor y seguir aprovechando el movimiento a largo plazo que se desarrolle toda la tendencia bajista que se ha venido desarrollando desde marzo del 2020 ¿sí? entonces básicamente es eso esas son las cuatro órdenes principales que ustedes van a encontrar en la plataforma ¿sí? entonces buy limits sell limits buy stops sell stops hay otro tipo de órdenes que ya estas son las básicas ¿sí? las que ustedes van a encontrar sí o sí cada vez que van a hacer Metatraders pero recuerden que Metatrader ustedes pueden instalar aplicaciones pueden instalar scripts y demás herramientas en la plataforma ¿sí? entonces para eso hay otro otro tipo de órdenes entonces a veces les van a salir órdenes que hacen las dos que hacen buy limits y sell limits pero bueno esto ya es un poco más avanzado ¿sí? o hay órdenes que se cierran cuando se cierra cierta posición pero bueno básicamente al principio en la mayoría de los casos ustedes van a utilizar o la orden a mercado que son estas de acá o las órdenes pendientes que son estas de acá ¿sí? que son estas de acá en la mayoría de los casos van a estar utilizando estos porque como que cubre casi que el 80 o 90% de los escenarios que se van a presentar en los activos ¿sí? entonces ya cuando sea mucho más avanzado y ustedes requieran detalles mucho más específicos pues ya van a entrar a utilizar otro tipo de órdenes que por ahora no vamos a ver bueno para decirles un poco recuerden que nosotros estamos haciendo ahorita webinars de básicamente muchísimos temas muchos indicadores muchos análisis macro datos y demás entonces esperen un momento si quieren les paso el canal nosotros tenemos un canal de youtube ¿sí? ahí estamos como pregrabando y subiendo todos los webinars que estamos haciendo con Raúl y demás entonces los voy a dejar aquí en los comentarios si quieren meto a hacer el canal ahí que van a poder encontrar básicamente van a encontrar todo el tema de pues sí análisis de indicadores entonces análisis técnico cómo hacer trading y no morir en intentos entonces entendiendo el mercado forex entendiendo fibonacci todo lo que requieran de información así como temas muy específicos Raúl si ya digamos que utiliza una plataforma un poco más profesional y más específica para explicar todo esto recuerden que los live básicamente es para hablar de temas sencillos de temas en donde generalmente los clientes tienen dudas entonces hacemos un live sencillo sin mucho rodeo y lo dejamos ahí en la página para que lo vean cuando quieran recuerden que esto queda grabado ahí como una publicación y lo pueden consultar cuando ustedes deseen y poco más nada ahí se los dejo les recomiendo suscribirse para que les lleguen las notificaciones todas las semanas estamos subiendo videos ahí entonces para que los vean y se hagan un poco más familiares con la con la página de youtube listo para que lo vean ahí listo ya entonces cubrimos las cuatro órdenes core por así decirlo que queríamos cubrir el día de hoy entonces si quieren vamos a voy a explicarles un poco otro tipo de órdenes o más bien una combinación de órdenes que ustedes pueden hacer entonces vamos a poner un ejemplo entonces pongamos no sé pongamos acá este activo si denme un momento vamos a poner un activo cualquiera vamos a ver entonces cualquiera cualquiera vamos a poner algo que esté más o menos lateral algo así para explicarlo mejor rápidamente digamos que este digamos que este entonces pongamos este vamos a ver porque hay algo que ya es un poco más avanzada que no se les no se los permite la plataforma hacer per se digamos con las con las herramientas básicas que tiene pero ustedes si pueden acceder a eso por por agentes externos entonces hay recuerden que en MetaTereo ustedes pueden instalar lo que ustedes quieran pueden instalar aplicaciones pueden instalar robots lo que quieran y pues hay gente que se dedica literalmente a programar a poner sus productos en la plataforma y ahí los pueden ver si ustedes van a aquí abajo en la pestaña de mercado le dan clic y ahí les aparece pues todos los 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 el análisis de mercado y demás si entonces les aparecen las aplicaciones entonces ahí van a poder encontrar tipo indicadores nuevos si o pueden encontrar no sé pueden encontrar otros indicadores robots si hay de todo entonces si básicamente desaparece algunos cobran algunos son gratis pero pues es así para que les digo esto porque hay tipos de órdenes que ustedes pueden encontrar acá con estas aplicaciones que no se les va a dar la plataforma en su en su imagen base si en la imagen en la imagen base que tiene entonces ustedes pueden complementar la plataforma como ustedes quieran básicamente pero bueno para explicarles un poco hay un tipo de orden en específico que se llama la orden ok si que significa la orden ok la orden ok es una combinación de dos orden de dos órdenes límites o de dos órdenes stop si entonces por ejemplo la ok breakout así se llama es la combinación de la orden by stop y la combinación de una orden cel stop si porque existe este tipo de órdenes entonces vamos a hacer rápidamente el ejercicio vamos a atrasar aquí unos niveles rápidos visto entonces digamos que esto es una congestión una lateralidad en el corto plazo que sucede en este caso ustedes pueden o van a tener dos opciones cierto entonces ustedes dicen listo yo creo si rompe la resistencia yo me voy largo pero si rompe el soporte de acá yo me voy corto cierto si les pongan los números para que lo tengamos un poco más claro pero básicamente ese es el escenario entonces un escenario sencillo si rompe la resistencia me voy largo si rompe el soporte me voy corto entonces yo digo listo yo hago dos órdenes aquí pongo un buy stop y aquí pongo un cel stop sencillo ¿qué pasa? eso eso puede ser un problema ¿por qué? porque es probable que el precio crezca les toque el buy stop y después baje y les toque el cel stop ¿sí? pasa y ha pasado ¿sí? recuerden que el mercado es un es una ciencia inciata ¿sí? nadie nunca va a tener el 100% de la razón y hay casos donde si ustedes ponen un buy stop acá y un cel stop acá el mercado va a ir hasta arriba les va a a comprar y después va a ir hasta abajo y les va a vender entonces ustedes a la larga no van a hacer nada y van a perder dinero ¿sí? entonces ese sería el peor escenario que ejecutar a las dos por eso existe algo llamado las órdenes OCR ¿qué significa? si yo pongo acá pueden les hago una línea más para que lo vean mejor pongamos la larga ¿sí? entonces si yo aquí en esta línea naranja pongo un buy stop y aquí en esta línea en esta otra línea naranja pongo un cel stop ¿qué hace la orden OCR? si el precio sube y toca la orden de buy cancela el cel stop ¿sí? eso es lo que significa la orden OCR que una cancela la otra entonces si se activa esta se cancela esta y viceversa si se activa la de abajo se cancela la de arriba para eso se usan las órdenes OCR porque para mejor dicho para evitar accidentes ¿sí? es básicamente por eso y por eso lo usa muchísima gente porque pues este tipo de escenarios se pueden dar han pasado y seguirán pasando seguramente entonces para que lo sepan ¿qué pasa? en el sistema per se básico de MetaTrader ustedes nunca van a encontrar una orden OCR ¿cierto? nunca la van a encontrar ahí no les va a aparecer nunca pero ustedes lo pueden hacer si adquieren Expert Advisors o Scripts ¿sí? están básicamente gratis o sea ustedes les hago un ejercicio rápido entonces vengan les pongo aquí la la página web rápida entonces por ejemplo entonces ustedes van a Google ponen Scripts OCO MT4 ¿sí? ahí les van a salir entonces en la página recuerden que esto ya lo mostré en el live pasado esto es la página de MetaTrader oficial si ustedes van allá ahí les aparece de todo de todo lo que ustedes quieran buscar y encontrar entonces recuerden que hay muchos usuarios alrededor del mundo publicando todo el tiempo códigos y posteando aplicaciones tanto pagas como gratis que ustedes pueden instalar en MetaTrader entonces ahí lo pueden ver entonces aquí por ejemplo aparece este OCO Order MetaTrader 4 no sé qué no sé qué y listo ahí les aparecen todos los parámetros y les dice cómo adquirirlo y demás ¿cierto? entonces ahí les dice aquí están los archivos no sé qué y ahí la pueden entrar a usar entonces ahí la bajan le instalan en el MetaEditor y listo y ya queda en la plataforma entonces para el ejercicio de hoy yo busqué un par gratis y los instalé rápidamente pues aquí lo pueden ver entonces tengo el OCO EA y un script también que dice OCO porque el sistema beta de la plataforma no nos deja hacer OCO pero si ustedes instalan una herramienta adicional muy fácilmente les va a dejar hacer entonces ¿qué pasa? si ustedes ponen esta OCO EA la activan les aparece este cuadro de acá le dan a aceptar aquí cuando ustedes ven este símbolo de acá con una cara feliz esto quiere indicar que está funcionando el Expert Advisor ¿sí? entonces aquí está funcionando ¿cómo lo puedo modificar? entonces ustedes van acá a Tools o herramientas como lo tienen en español le dan a Variables Globales y ahí les van a aparecer las variables del Expert Advisor que tiene la gráfica ¿sí? entonces aquí ya nos dice las variables entonces como ustedes pueden ver entonces ¿qué quiere hacer usted? OCO By Limit o OCO By Stop ¿sí? entonces aquí entonces digamos que vamos a hacer el OCO By Stop entonces queremos que el By Stop sea por allá en 1.08 1.08 63.4 ¿cierto? y el OCO es el Stop 1.07 94.1 ¿sí? listo entonces lotes pongámosle un lote ¿sí? y ya entonces le ponemos el Stop 50 pips listo ya ya está todo entonces ahí está entonces con esas variables el robot ya entra a funcionar ustedes le dan Close y el Expert Advisor solo él ya va a tener sus sus parámetros y va a entrar a funcionar activando desactivando las órdenes que ustedes acabaron de poner ¿sí? el Expert Advisor es un poco más difícil de usar entonces no recomiendo tanto yo recomiendo más el uso de los scripts que son más fáciles de entender ya les voy a mostrar el script pero para que vean que también con Expert Advisors lo pueden hacer perfectamente si lo quieren desactivar simplemente dan clic derecho van a Expert Advisors y le ponen Remover ¿sí? y ya deja de funcionar ya no sigue poniendo ni quitando órdenes que ustedes tengan pendientes ¿listo? entonces bueno ¿qué queremos hacer entonces? vamos a usar el script entonces les acabé de mostrar el Expert Advisor ahora les voy a mostrar el script si ustedes van al script que dice OCO que están viendo acá lo arrastran hasta la pantalla ahí sí les va a salir otro cuadro diferente entonces el cuadro ya les dice ¿qué quieren hacer ustedes? entonces yo le digo listo ¿qué quiero hacer yo? entonces quiero que compre el precio de compra sea 1.08 63.4 ¿cierto? un lote dejámoslo en un lote quiero que el Stop Loss sea 50 pips entonces dejámoslo en 50 pips recuerden que para 50 pips o puntos básicos ustedes ponen 500 porque la plataforma siempre toma un 0 de más entonces 50 pips y 50 pips ponemos 500 porque la plataforma siempre tiene en cuenta un 0 de más y listo esto lo dejamos quieto entonces este va a ser nuestro y Stop ¿cuál va a ser nuestro Cell Stop? entonces listo entonces aquí ponemos el Cell Stop va a ser en 1.08041 ¿listo? lo mismo también quiero un lote y quiero que sean 50 pips 50 pips esto lo dejamos quieto esto esto lo dejamos quieto porque son temas de códigos entonces el Leapatch y el número mágico que son ya son temas intensivos de análisis de códigos en MT4 entonces no no tocamos esos parámetros y le ponemos fecha de expiración entonces pongámosle que se expire el 29 de agosto ¿sí? entonces listo ya tenemos todos nuestros parámetros le damos a aceptar y cuando le damos a aceptar el sistema como lo pueden ver ahí crea nuestras órdenes ¿si las ven? entonces ahí están entonces creo nuestro Voy Stop con su Take Profit con su Stop Loss y creo nuestro Cell Stop ¿sí? con su Take Profit por acá y su Stop Loss por acá entonces ¿qué sucede? el sistema como ya está instalado si ven aquí hay como un un recuadro amarillo parpadeando en la parte de abajo eso significa que el script está instalado y está funcionando en perfectas condiciones entonces ¿qué es lo que sucede? cuando se active el Buy Stop es decir si el precio sigue creciendo y activa esta orden de acá la orden de abajo automáticamente se va a cancelar ¿sí? y lo mismo pasa a la inversa si el precio baja hasta acá hasta la línea anaranjada activa la orden de venta la orden de compra automáticamente se va a cancelar ¿sí? entonces por este medio ustedes pueden utilizar las órdenes o con scripts o con asesores expertos para que para que vayan a conocer un poco más del tema ¿sí? son órdenes que que la verdad son muy útiles que sirven para para evitar muchos accidentes para limitar las pérdidas para que no tengamos mucho problema con eso pero básicamente es eso ¿sí? es para que lo vayan entendiendo y conociendo ¿listo? entonces bueno creo que ya alcanzamos a cubrir básicamente todo el grueso de lo que les quería explicar el día de hoy las cuatro órdenes importantes que eran by stop sell stop by limit sell limit ¿sí? y las órdenes que son la combinación entre dos órdenes límites y dos órdenes stop ¿listo? entonces no siendo más yo creo que ya por ahí terminamos básicamente quería explicarles eso y que lo tuvieran claro igual recuerden que si tuvieran alguna duda esto va a quedar ahí en la página de equity ¿sí? en la página de facebook grabado entonces ustedes cuando quieran van a la página miran la publicación y ven la grabación y sin ningún problema pueden volver a ver todo lo que les expliqué el día de hoy ¿listo? entonces ya terminando esto yo creo que cubrimos todo el día de hoy les voy a mostrar entonces el disclaimer de nosotros por temas de compliance nos toca mostrarlo ¿qué les recomiendo? entonces ahí en los comentarios recuerden les deje el canal de youtube de donde están todos los webinars grabados para los que están comenzando y quieren saber de todo de indicadores de análisis de mercado qué noticias son las más importantes para ver cuál es la diferencia entre los mercados ¿sí? todo este tema entonces para que lo vean ahí también les deje el link recuerden de el enlace del webinar de hoy entonces el webinar de hoy es ¿qué esperar? de el mercado en agosto ¿sí? con Raúl Ramírez que es bastante bueno en el tema y sabe bastante de temas macroeconómicos entonces para que lo vean los invito es totalmente gratuito se registran a ustedes les llega aproximadamente antes del webinar un correo como una hora antes y ahí en el correo les sale el enlace para que ustedes puedan acceder al webinar sin ningún problema ¿listo? entonces no siendo más gracias por su tiempo no sé si alguien tenga una pregunta de todo lo que expliqué y si no si quieren ya vamos por terminado el live de hoy y pues nada gracias por su tiempo y espero que hayamos entendido un poco el tema más a fondo de todos los tipos de órdenes que podemos utilizar en la plataforma de Equity si tienen alguna duda pregunta también en los comentarios les dejé mi correo si me quieren escribir sin ningún problema les respondo por ahí también ¿listo? entonces nada espero que tengan un buen día si nadie tiene preguntas pues si quieren ya damos por terminado el live y listo y bienvenidos al webinar de esta tarde si se los recomiendo bastante va a estar va a estar bien 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 chévere bien bueno listo listo y y y y Gracias por ver el video.